Como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. Las relaciones familiares constituyen una fuente variada de derechos y obligaciones. Dentro de las más importantes se encuentran la obligación de proporcionar alimentos y el derecho de recibirlos. La solidaridad y reciprocidad que se rigen en materia de alimentos son valores fundamentales para nuestra sociedad, ya que implican ayuda mutua y exigen atender a los más desfavorecidos, tomando en cuenta el principio que rige su otorgamiento. Quien los da, tiene a su vez el derecho de recibirlos, tal como lo establece nuestro Código Civil. A pesar de la reglamentación en materia de pensiones alimenticias, la problemática a la que se enfrenta nuestra sociedad en cuanto a su otorgamiento es muy grave. Vemos a diario muchos casos de incumplimiento de alguno de los padres hacia sus hijos o hijas. ¿Y qué sucede con esos padres ausentes que incumplieron con sus obligaciones y que después de su adultez ahora son ellos quienes pretenden arrebatarle una pensión alimenticia a sus hijos? Según el Código Civil de Aguascalientes, los hijos estarían obligados a dar los alimentos reclamados. Esto es totalmente injusto y deja de lado el principio de reciprocidad reconocido por nuestras leyes. Hace unos días presenté una iniciativa que busca regular de manera más justa la pensión alimenticia, estableciendo como excepción de la obligación alimentaria aquellos casos en los que el ascendiente no haya cumplido de manera primordial con la obligación que tenía hacia sus descendientes de proporcionar los alimentos en términos de la ley. Con reformas como esta, ayudamos a crear condiciones más justas e igualitarias para todos y todas en Aguascalientes.